Que pena tú me inspiras, ay, que pena, jugaste y perdiste, ay, que pena Yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos Yo sé que tú creías, confiada, que un día volvería a pedir la limosna de tus besos Y a veces te equivocaste, no pido, no imploro, cariño, soy libre como el viento, dichoso, alegre como un niño Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte ¡Suscríbete al canal! Si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte Si aún queda en tu pecho, si aún queda en tu pecho, orgullo, cariño, decencia, regálale a mis ojos la dicha de no verte Regálale a mis ojos la dicha de no verte